Luego que durante la presente semana se retirara formalmente la interpelación en contra del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, el funcionario se pronunció sobre el tema, mostrando su satisfacción al respecto. Pimentel comentó en primer lugar que siempre estuvo presente los jueves para las interpelaciones. Sin embargo, nunca celebraron los consensos necesarios entre los diputados para llevar a cabo las mismas. A consideración del funcionario, tal parece que los diputados interpelantes finalmente entendieron que era mucho más conveniente liberar el proceso debido a la poca voluntad de los demás congresistas. Me han oído ustedes muchas veces decirlo. Yo soy consciente de la responsabilidad que una república tiene un organismo de ir a rendir cuentas ante otro. Y a nivel personal, yo siempre tuve la expectativa de poder resolver las dudas de los diputados interpelantes. Sin duda, después de 18 meses y ante el poco interés que mostró la mayoría de los diputados a hacer cuórum, el tema estaba en un impase y de esa cuenta me parece que los diputados interpelantes entendieron que era más conveniente a sus intereses liberar el proceso y, por supuesto, eso para mí significa que ya puedo los jueves al menos estar en mi despacho. Recordemos que durante la presente semana la Junta Directiva hizo lectura ante el Pleno de la carta en la que tanto Jairo Flores como Edwin Luch renunciaban formalmente a la interpelación en contra del titular de la cartera de Energía y Minas. Ya para este jueves, Pimentel no se presentó más al organismo legislativo debido a que ya estaba finalizado el proceso. Y tal y como se lo dimos a conocer a través de Canal Antigua, el proceso sigue ahora con el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, quien sigue en la lista de interpelados.